El rey Carlos III le da la espalda al príncipe William en pleno escándalo de infidelidad. El rey Carlos III ha vuelto a generar polémica. En sus intentos de limpiar el nombre de la familia real de todos los rumores que la prensa local se ha encargado de esparcir, el monarca ha decidido nombrar a David Cholmondeley como su nueva mano derecha, excluyendo completamente al príncipe William. El duque de Gales ha sido siempre el hijo preferido del rey Carlos III. Según fuentes cercanas a la familia real, el príncipe William se ha molestado con su padre por la polémica decisión de darle el puesto que él esperaba recibir, nada más y nada menos que la mano derecha del rey, tomándolo como una fuerte traición de su parte. Lugar que fue concebido al noble David Cholmondeley, el príncipe no esperaba esta decisión de su padre, puesto que siempre ha sido el quien ha estado a su lado, apoyándolo con las obligaciones reales. Además, los expertos de la realeza han asegurado que esta decisión de incorporar a David al palacio de Buckingham fue un grave error por parte del cabecilla de la monarquía británica, ya que anteriormente se habría hecho viral el rumor de que el príncipe William habría tenido una aventura romántica con Rose Hamburí. Rose Hamburí es la actual esposa del noble David Cholmondeley, por lo que esto seguramente provocará futuras discusiones y polémicas dentro de la residencia real. Medios locales aseguran que el rey Carlos III tomó esta decisión para mejorar sus relaciones con la familia del Lord, que se habrían deteriorado por las polémicas ocurridas en el año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!